Hola, ¿cómo les va? Hola a todos, gracias, 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 gracias por recibirme acá. ¿Verdad para Paisiña? ¿Ah, Paisiña? ¿Dónde está tu pelada? Las trencitas. Viste, faltan las trencitas ahora, pero ya descansé, Dios mío, que mucho que sufro con esas trencitas. ¿Eso te dejaste toda la temporada o te tenías que poner y sacar? No, me ponía, me sacaba, me era todo. Desesperante. Desesperante, cuatro horas preproducción. Muchísimo, muchísimo. Bueno, y felices el domingo, vamos a tocar un tema muy, muy fuerte, que es la violencia familiar. Así que, ¿sí? Y bueno, es un tema muy en auge, lastimosamente, hoy día. Y bueno, así como dijo Amparo, aprendemos cada domingo y esperemos que las mujeres que estén pasando por esta situación verdaderamente puedan aprender la manera en que la inglesita Jenny, ella hace de Tomasa. Bueno, ella cuenta un poco cómo fue su historia a raíz de que el senador se comportó muy mal con su señora. Bueno, ¿y qué te parece si vemos el avance? Y ahí explicamos todo. ¿Qué pasa, mujer? Adelante. Leo, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué me tocas así como loco el timbre? ¿Qué te pasa? Es que no me atendés. Y debería. Necesito hablar con... Quiero solucionar las cosas. Bueno, que siga, que siga. Bueno, que siga. El novio compulsivo, ¿verdad? El tóxico. El tóxico o el enfermo. Totalmente. Que necesita ayuda también. Hay lo que digo así. Sí, hay muchos. Sobre todo cuando la mujer quiere cortar la relación que no aceptan, ¿verdad? Y se vuelven violentos. Totalmente. Y bueno, y aparte, él se siente como él creía que era lo máximo, porque era un chico de buena familia, estudiaba en Estados Unidos. El candidato, ¿verdad? Claro, el candy que toda madre y padre quiere. Y ella se enamoró del jardinero, ¿verdad? Entonces, como que... Un golpe de novio, ¿verdad? Claro, fue un golpe. Fue un golpe al orgullo y a la soberbia. Totalmente. Bueno, creo que es bueno que todos los domingos, detrás de todo lo malo que pasa, hay enseñanzas. Totalmente, totalmente. Bueno, y este domingo, como les dije, vamos a tocar este problema de violencia intrafamiliar, en donde, bueno, vemos esta problemática que pasa en las mujeres, ¿verdad? Terrible, y que muchas veces nos animan a denunciar. Entonces, lo que vamos a aprender es ese camino para poder ser libre de esa esclavitud, porque es como una esclavitud en la que viven las mujeres. Y que también muchas veces tienen miedo porque estas personas que generalmente tienen un patrón de comportamiento, hacen sentir a la mujer que sin él no van a poder, ¿verdad? Que él es el único que les quiere, el único luego que te va a tratar bien, en serio, y te van aislando. Entonces, también es como empoderar a las mujeres para que sepan que van a poder salir adelante de una situación así, de un hombre violento, ¿verdad, Karina? Totalmente, y vamos a ver las dos clases sociales, tanto el senador como Tomasa, la empleada doméstica. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto puede serle sufrir un poquitito nomás. Ahí está. Leo, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué me tocas así como loco el timbre? ¿Qué te pasa? Es que no me atendés. ¿Y debería? Necesito hablar contigo, quiero solucionar las cosas. Yo no tengo más nada que hablar contigo. Creo que quedó muy claro que entre nosotros dos ya no hay nada. Terminamos. Necesito estar hablando. No, Leo. Sotame. ¿Pero cómo te atreves a tocarme, carajo? ¿Vos sabés quién soy? Le voy a contar a tu jefe. Sotame, carajo. La amarra, Leo. Sotame, ¿qué te estoy diciendo? ¿Pero qué es todo este desastre que están armando en el barrio? Tío, tenés que cambiar tus empleados. Elegí unos mejores. ¿Qué es este show? Luján está saliendo con tu jardinero. ¿Qué? Es mi vida. Puedo hacer lo que yo quiera. Es mi dinero, ¿entendés? ¿A dónde te importa mi vida? Lo que te importa es lo que hace la gente si se entera que tenía un hijo drogadito. Voy a sacar toda esa porquería, patada. ¡Tenado! 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 Eduardo, Eduardo, ¿qué le hiciste a mi hijo? Amarra, llevá la sopiesa a este tipo. Llevá la sopiesa. Eso es un desgraciado, imbécil. Vos cállate, estúpida, porque si no te voy a corregir a vos también. Nosotros a vos no te importamos. Nunca te importamos. Lo único que te importa es tu carrera. Ser presidente. Me encantaría saber lo que van a pensar tus votantes cuando tu esposa cuente quién sos realmente como ser humano. Te voy a decir una cosa. Vos te vas a comportar como hasta hoy, como una esposa ejemplar, una esposa modelo, y vas a salir con tu cara de buenita y que todo está bien porque si no te puedo hacer mucho daño, ¿entendés? No te tengo miedo. Más vale que no tengas miedo. Porque te voy a encerrar. Bueno, vos sabés que ahora que por fin lo... ¡Masta! Porque habíamos hablado con Isabel justamente en este momento, que le decía, este... ¿Cómo lo hacemos, verdad? La escena del... Del bife. Del bife. Mencionable. Y le dijo, yo quiero que sea bien real. Ok. Y fue, súper real. Como siete cachetadas. Claro, porque se hacen varias tomas de distintos planos. Y bueno, y era como siete cachetadas. Y bueno, ella, la rubia pidió que sean reales. Entonces, y la cara así con el hielo. Pero también, o sea, que la gente no se asuste. Hay ciertas técnicas como que vos tenés que poner la palma así como para que no sea el impacto tan fuerte. Hay ciertas cositas como para que no duela tanto pero parezca real. Pero llegó a haber impacto porque muchas veces también se hace así, se acerca y ahí ya se tuba, pero medio se nota. Y Raúl, pues, un osito. Nosotros le vemos ahí, actúa muy bien y le queremos pegar algunas veces. Pero él es tan tierno. Qué bueno. Que él no le quería pegar, ¿verdad? Era como que tenía miedo y bueno, pero se logró muy bien la escena. Fue muy real. Vos sabés que es muy fuerte, Karina, ver. Y mucha gente va a decir, esa doble moral que a veces lastimosamente tenemos, ¿cómo van a mostrar eso? Pero eso es lo real. Y hay que mostrar para que la gente vea lo fuerte que es, la crudeza, la tristeza con la que viven miles de mujeres. Y a través de esto, muchas van a decir, yo no puedo seguir permitiendo que pase esto o que a mi amiga le pase. Y van a denunciar. Totalmente. Y esperemos que la misma mujer que esté pasando por esta situación encuentre esa fuerza ahí adentro, esa fe de decir, bueno, yo no dependo de un hombre. Porque muchas veces la dependencia emocional, financiera, hace que la persona siga en esa situación. Entonces, diga, yo no dependo de un hombre. Dios puede ayudarme y encontrar esa fuerza para dejar esa situación. Y hay que hablar de estos temas. Gracias, Karina. Ayer en el noticiero, por ejemplo, mostrábamos a un nenito de 10 años abusado por el vecino. La abuela prófuga, el papá, recibía dinero y víveres a cambio de dejar que le abusen a su hijo. ¿Y quién contó? La hermanita de 8 años se fue y le contó a su maestra y le salvaron a este niño. Es importante hablar de esto, Karina, donde sea, en las plataformas que uno encuentre, hablar del abuso, hablar de la violencia. Porque esto también genera reacción de la gente para defenderse. Incluso una nenita de 8 años pudo defenderse porque sabía que estaba malito. Ella supo que estaba mal y qué importante la valentía de esa nena. Y bueno, si hoy está viendo cualquier niño o mujer, que sea valiente y cuente por qué nadie tiene que estar pasando por eso. Cierto. Bueno, qué lindos mensajes. Todos los domingos. Así que que sigan los éxitos y podamos seguir entonces con este tipo de series paraguayas también que dan mucho trabajo a todos y vemos el talento de nuestro país. El poder del nombre. Gracias, Karina Doldán, actriz y también una de las protagonistas de que esto sea realidad.